¿Dónde está Maxi? ¿Dónde? ¡Hola, mi amor! ¡Hola hermoso! Maxi necesitaba cambiar su estrella Y vos sos una estrella, hermano Te agradezco Lo adoro, hermano Maxi es mi amigo Así que, a partir de ahora Tenemos un habitado Maxi Dos cuervos Dos hinchas de San Lorenzo Vamos a darle un aplauso Mira, este es el programa nuestro El que nosotros tenemos acá Estas son las cámaras de televisión ¿Vos alguna vez viste el programa? Sí, alguna vez has visto este programa Ahí ya está el jurado Ahí ya están las reglarinas Este es todo nuestro equipo Acá está tu hermana, acá está tu mamá Bueno, yo tenía unos regalitos para hacerle a Maxi Así que si me los traen las chicas Te voy a dar antes de arrancar el programa Los regalitos que tenemos para Maxi Yo te trajo unos regalitos Ven para vos Son muy lindos vos Esto es una mochila De San Lorenzo Nuestro equipo Muy bien Para Maxi Muy bien ¿Vos le querés mandar un beso a alguien? A la seño, a alguien ¿Querés mandarle un beso a alguien? Se quedó trabajado ¿Eh? ¿Cómo se llama la seño? Oh, mi amor Muy lindos No ¿Oh, mi amor Lo que yo multimufa Lo que yo le voy a hacer Lo que yo le voy a hacer Yo bag紙